Hola amigos seguidores de Heraldo de Chiapas, que vamos aquí en municipio de Sintalapa, camino de terracería se le conoce como camino de la enramada, son aproximadamente las 7 de la noche de este día miércoles y al fondo, al fondo se alcanza a ver una silueta en rojo, desgraciadamente lo que se ve allá al fondo de rojo es una persona sin vida, según los primeros comentarios por parte de la policía municipal y estatal preventiva, es una persona sin vida que al parecer fue atacada a machetazos. La zona ya está coordonada por los diferentes corporaciones policíacas, pero nos comentan que arriba de la patrulla de la policía municipal se encuentra una persona detenida, aparentemente es la persona que privó de la vida a un masculino. Ya se encuentran varias corporaciones policíacas en el lugar, están en espera que venga también la policía especializada y el fiscal del Ministerio Público para que realice las primeras diligencias en coordinación con el personal pericilado. Se ignora cuál es la razón, se ignora por qué lo privó de su vida, se ignora qué fue lo que pasó, pero desgraciadamente al fondo, allá, al fondo vemos una silueta tirada a mitad de camino, es una persona sin vida. Pero la pronta reacción de las corporaciones policíacas nos están comentando que ya hay una persona detenida y que aparentemente le encontraron el machete manchado de sangre con el que supuestamente privaría de la vida a este masculino. Aún no hay datos, aún no hay datos absolutamente de nada, se ignora cómo se llamaba, se ignora qué edad tenía, se ignora de dónde era originario, pero desgraciadamente ya se encuentra sin vida. Muy buena información para el día de mañana en relación a una empresa Leraldo de Chiapas. Desde el punto de los hechos, informa Marco Ramos.